El izado de las banderas y el encendido del alumbrado extraordinario darán inicio mañana miércoles a las 10 de la noche a la Feria de San Antonio 2019. Una feria que contará con la jornada de fiesta local el jueves 13 de junio, día de San Antonio, y con una programación más fresca y variada, que incluye eventos relacionados con los días de la mujer, del niño y la niña, el turismo, el vino y el mayor. El delegado municipal de fiestas, José Manuel Vera, y la delegada municipal de vías y obras, Cándida Averdier, han comprobado este mediodía in situ los últimos retoques que se están llevando a cabo en el recinto ferial de las Albinas del Torno. Vera ha incidido en que el montaje de las caravanas de los feriantes, de las casetas y de la iluminación extraordinaria, marcha según lo previsto en tiempo y forma y dentro de la normalidad, superando ya el 90% de ejecución de las actuaciones tras varios meses de preparativos. A partir de mañana lo que toca es disfrutar. La verdad que hace un llamamiento a la ciudadanía que se acerque al ferial a disfrutar de una de las mejores ferias, sin duda, de la Bahía de Cádiz. El tiempo va a acompañar, vamos a tener un número importante de casetas, vamos a tener, porque así se lo pedimos a la selección de feriantes, los mejores cacharritos, las mejores atracciones que hay en el mercado van a estar aquí en Chilana, con la Noria, por supuesto, y como digo, se dan todos los ingredientes, todos los condicionantes para que la gente pueda venir a disfrutar. Es una feria que, lo decimos muchas veces, que para el entorno de la Bahía es cómoda de venir y de aparcar. Tenemos grandes bolsas de aparcamiento que facilitan, como digo, el acercarse al ferial, aparcar apenas unos metros y en un pequeño paseo estar disfrutando en el ferial. Por tanto, con ese ánimo, con ese llamamiento, a que vengan y disfruten, como digo, de una de las mejores ferias de la Bahía de Cádiz, por supuesto, y de la provincia de Cádiz. La iluminación extraordinaria de la feria, instalada por la empresa Iluminaciones Jiménez, contará con un total de 1.416.000 puntos de luz, todos de tecnología LED, por lo que el ahorro energético será de un 85% respecto a anteriores diseños. La iluminación extraordinaria está formada por dos portadas, principal y trasera, 36 pórticos, 75 arcos, 31 proyectores, un motivo agrupado de escudo en la fachada de la caseta municipal y una guirnalda. Nuestra feria, la feria de fiesta de San Antonio, que comienza con, ya lo ha dicho el delegado, con reuniones de coordinación, de coordinación de todos los factores, de todos los elementos que van a coincidir en hacer la mejor feria y la mejor fiesta para nuestra ciudad, para nuestra ciudad y para nuestro entorno. Desde el punto de vista de la infraestructura, del montaje de la feria, porque claro, la ciudad la ve ya montada y no parece que sea fácil, ¿verdad? Desde el 5 de mayo están todos los trabajadores de obras y de las empresas que colaboran y trabajan para que esto funcione. Desde el 5 de mayo, digo, están acondicionando todos los 120.000 metros cuadrados, que es la superficie que ocupa nuestro recinto ferial. 120.000 metros cuadrados que hay que allanar, que hay que aclimatar, que hay que acondicionar en definitiva el suelo para que luego las atracciones y las casetas puedan lucir con total seguridad. Aparte de todos los controles, de todas las inspecciones que tienen por el servicio técnico, pues tienen que acondicionar el suelo para que éstas estén en perfecto estado de revista, ¿verdad? Al igual que sucediera el pasado año, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la empresa chiclanera Wi-Fi Santipetri para que el recinto ferial cuente con Wi-Fi gratis. Los usuarios pueden acceder a este servicio totalmente gratis durante la primera hora, una vez enregistrado como usuario a través del portal FreeWiFi Santipetri, permitiendo así tener descargas sin límites en la zona adyacente a la Noria. Para mayor información, las personas interesadas en hacer uso del Wi-Fi pueden hacerlo a través de Wi-Fi Santipetri.es. Por lo que respecta la programación de la feria y refiriéndonos a lo más inmediato, hay que destacar que comenzará mañana miércoles a las 21 horas con el tradicional pasacalles de la banda de música municipal Maestro Enrique Montero, para continuar una hora después con el acto de inauguración oficial izado de banderas y encendido de la iluminación extraordinaria. La bandera de España será izada por Juani Aragón, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Aurora, con motivo del 20 aniversario de la fundación de la entidad. La bandera de Andalucía será izada por Ramón Tocino, conocido como Ramón Sardina, persona conocida en Chiclana y muy vinculado a las fiestas tradicionales. La bandera de Chiclana será izada por la chiclanera mayor Saray Bolaños y el alcalde José María Román, mientras que la de Europa la izará Nazaret Natera, tercera en Gotthal en España y el delegado de fiestas José Manuel Vera. A las 11 menos cuarto de la noche tendrá lugar la inauguración de la caseta municipal para continuar con el acto de proclamación de la chiclanera mayor adulta e infantil, así como la actuación de la orquesta Zafiro. El jueves 13 de junio, fiesta local, será el Día de las Mujeres. El viernes 14 será el Día del Niño y la Niña, por lo que durante todo el día el coste de las atracciones será de dos euros y de dos cincuenta las de recorrido único. El sábado 15, Día del Vino Chiclanero, las actividades comenzarán a las 2 del mediodía con una degustación de vinos de Chiclana en el patio central de la feria, para continuar con el acto de reconocimientos de la Asociación de Bodegueros en la caseta municipal y un encuentro de damas de la bahía. Finalmente, el domingo 16, Día del Mayor, los actos comenzarán a las 13 horas con el concurso de Doma Vaquera para aficionados en el recinto ecuestre y finalizarán a las 11 y media de la noche con una gran exhibición de fuegos artificiales que cerrará las fiestas.